Puesto acá, me estoy tratando de no cometer errores. ¿Te trajiste algún amuleto hoy? ¿Alguna cámara, alguna cosa? No traje amuleto más que los que siempre tengo acá, que son los de siempre. Nada nuevo, nada raro. Sí, en el hotel me puse música de banda sanjuanina para estar bien punch. Y me dijo, Nasa, yo te paso a buscar, listo, pongo música. Música sanjuanina. Sí, un cuartetito, hay unas bandas que andan... Un cuarteto. Decime el nombre de la banda. Omega. Omega, de cuarteto. Omega. Mira, porque por ahí, si lo buscamos, puede ser que lo encontremos. Sí, sí lo va a encontrar. Ahora, en algún momento, si llegamos a encontrar la musiquita, ahí voy a venir a ver cómo... Buenas nochales, perfecto. ¿Cómo me va a bailar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que es? Es Omega. ¿Qué es esto? Es Omega. A ver qué va a pasar, qué va a pasar. La conversión de mí, no la conociste tú. No, que es bueno cocinar. ¿Cuándo estás cual? Me va a sentar cual. A ver, una vueltita ahí. ¡Cocinar, telérico!